Mira, es que son varias cosas, ¿no?, que tienen que mantener en mente los jóvenes. Es, ¿qué tanto lo quieres? ¿Es algo que quieres a largo plazo? ¿Sí o no? Tienes que preguntarte esas cosas, ¿no? ¿Estás dispuesto a arriesgarte? ¿Estás dispuesto a reservar? ¿A ponerte una manera donde eres más reservado? ¿Con la familia? ¿Con los amigos? El deporte de boxeo es un deporte muy celoso. Con eso digo que, pues, te tienes que enfocar al 100% y si quieres divertirte, quieres salir con los amigos, quieres salir con la novia siempre, no va a funcionar. Vale la pena hacer esto, lo quiero tanto, este deporte que estoy dispuesto a poner todo al lado, a no salir con mi familia tanto, no comer las mejores comidas en momentos, ¿sí entiendes? No comer unos chilaquiles, un bistec, o sea, tener la dieta apropiada. Claro, tienes que tener la disciplina para trabajar todos los días, sin falla, sin falta, sin falla. Entonces, teniendo eso en mente, te preguntas, si tú dices que sí a todo eso, y estás dispuesto a poner la disciplina primero, entonces te digo, pues, éntrale. No, éntrale, pero le tienes que entrar con todo. Es que el deporte no puedes entrar a la mitad. Si quieres ser grande, tienes que entrar al 100% y enfocarte en esto, y es por eso que los peleadores elites están, y los campeones están donde están, por el sacrificio que han hecho. Empezó a los 8 años. A los 8 años empezó este sacrificio, y la verdad, pues, no me arrepiento, porque yo adoro este deporte, este, me ha dado mucho. Hubo veces donde te tienes que decir a los amigos que no puedes salir con ellos, te tienes que separar de los amigos que son mala influencia. Entonces, yo tenía bien claro lo que tenía que hacer y lo que yo tenía que prohibirme. No, yo mismo me lo prohibía, o sea, porque mis padres, es una cosa que tus padres te lo digan, pero la otra cosa es que tú mismo tomes esa decisión, que tú mismo digas, ¿sabes qué? José, ¿sabes qué? Juan, tú no, ¿quién sea el nombre? En mi caso, ¿sabes qué? Es así. Si yo quiero ser grande, si yo quiero cumplir mis metas, si yo quiero cumplir mis sueños, no puedo contarme, no puedo hacer drogas, no puedo contarme con amigos que les encanta la fiesta, no puedo verme tanto con mi novia. Y después, cuando me miraba, me dice, ¿sabes qué? Ahora sé por qué, pues, no estabas al 100% en la relación, porque tú estabas al 100% en tu carrera. Cuando tienes 15 años, no es carrera, es deporte supuestamente, ¿verdad? Pero no, es carrera. Mi carrera empezó a los 8 años, no empezó a los 22, ni a los 25, ni a los 19, cuando debuté como profesional. Empezó a los 8 años, yo trabajé desde 8, 9, 10, 11, 12, y nunca paré, nunca paré, todos los días en el gimnasio, hasta los fines de semana, porque yo tenía un sueño que quería cumplir, y eso era mi meta. Y dije, no voy a arriesgar mi sueño por algo más. Y es cuando yo sigo ese enfrente. El Boxear News, este, pues, sintonicen, miren los videos, y pues, la técnica, y aquí, aquí te lo van a enseñar, y aquí van a tener buen contenido. Gracias por el apoyo, y saludos.